¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido tristes, derrotados, solos en muchas situaciones en nuestra vida? Hola, bienvenidos a Pensamientos de Reflexión. Hoy vamos a contarles o vamos a tratar un tema muy bonito que a mí me encanta muchísimo y se trata de la historia de un hombre llamado Mefiboset. El tema de hoy es para que todos nos alentemos y tengamos de nuevo nuestra identidad recuperada en Dios, de que somos una realeza. Quiero contarte respecto a alguien que se llamó Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Jonatán, hijo del rey Saúl. Sin embargo, el que fuera miembro de la primera familia real de Israel, no se le aseguró un futuro glorioso como cualquier príncipe. Él nació después de que su abuelo Saúl haya perdido su reinado. Entonces, cuando Mefiboset tenía cinco años de edad, su padre y su abuelo murieron en batalla. Al escuchar las noticias de este incidente, la nodriza, la mujer que cuidaba a este niño, este bebé Mefiboset llena de pánico, huyó corriendo con el bebé en brazos y pasó un accidente. Mefiboset se cayó y quedó lisiado de ambos pies para el resto de su vida. Alrededor de siete años después, su tío Yves Boset también fue asesinado y Mefiboset ciertamente fue víctima de circunstancias trágicas, pero eso no lo convirtió en un individuo amargado. Llegó a ser un hombre agradecido y te voy a contar cómo fue. Mefiboset dice la Biblia o su historia está en el libro de 1 Samuel 9, del 1 al 13. Y aquí encontramos que David, el rey David, estaba un día contento pensando en su palacio y se acordó que le había hecho una promesa a su gran amigo, así, amigo, amigo, muy, muy querido, Jonathan. Jonathan era hijo de esa mujer. Jonathan había perdido el reino, fue asesinado en batalla y él tenía un hijo y fue este Mefiboset, el bebé que nació fuera del reino, fuera de conocer todo lo que era una realeza, una vida llena de todos estos cuidados. Él se cayó de niño y desde muy pequeño fue lisiado de ambos pies. Y yo quiero que vayamos rápidamente a nuestras vidas y quiero que tú entiendas y te compares un poquito y digas en qué parte de mi vida yo me he sentido lisiado o qué parte en algún momento de mi vida me he sentido tan terrible como este hombre que pudo haber vivido así, lisiado de los pies, habiendo venido de realeza y él no conocía nada de los beneficios o la gloria que disfrutan los reyes. Quiero contarte tres aspectos importantes que nosotros debemos tener en cuenta para aprender a sentarnos en la mesa del rey. Primero, Mefiboset, como les comentaba, él era un chico que había nacido con los pies lisiados, perdón, que había vivido con los pies lisiados, no podía caminar, él dependía de una persona para poder movilizarse, él tenía que estar siempre dependiendo de alguien para poder andar, porque él no podía. Dice un día David, en el versículo 3, dice aún ha quedado un hijo de Jonathan lisiado de los pies. Y dice que David va y busca a Mefiboset y cuando Mefiboset llega a la presencia de David, David lo mira y le dice no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. siempre a mi mesa. Y una respuesta muy curiosa que Mefiboset le dice a David, le dice el que nanose le dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mira la identidad que había desarrollado Mefiboset. Él se creía un perro y encima muerto, se creía un perro muerto delante del rey David. Muchos de nosotros, a pesar de ver si, cuando vamos estando en la vida pasamos y atravesamos muchas cosas que nos van acarreando a nuestra identidad como si fuéramos menos de lo peor. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido que somos lo peor, que no valemos para nada, que somos las personas más tontas del mundo o que no sabemos hacer nada y nos desilusionamos de nosotros mismos. Quiero contarte que Mefiboset se sentía así. Esa era la identidad que él había adoptado. Pero cuando el rey David va y lo busca y le dice vas a comer de hoy en adelante a mi mesa porque yo hice una promesa a tu padre y yo la voy a cumplir y vas a ser uno más como mis hijos. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te quiere dar esa identidad que tú has perdido, que tú has creído que no eres, que eres peor de lo que muchos piensan, bueno, Dios te quiere devolver esa identidad, hay conflictos en tu interior y uno de ellos es que nosotros tenemos que aprender a vencer los fracasos. Mefiboset era un hombre que había vivido lisiado toda su vida. Entonces no había tenido una vida plena, no había podido hacer cosas por él mismo, siempre se tuvo que valer de alguien. Y el estar lisiado muchas veces te limita la mente, te limita los sueños, no puedes estar soñando o queriendo hacer cosas. No me imagino a Mefiboset diciendo quiero ir mañana de viaje, voy a volver, retorno a la universidad y regreso. Él no, él dependía siempre de alguien, siempre. Entonces él tenía que aprender a vencer sus fracasos. Número dos, también tienes que aprender a vencer las comparaciones. Cuando el rey te llama a sentarse a su mesa, ¿Tú te imaginas alguna vez ha sido algún restaurante, un lugar así bien ficho, bien bonito, lujoso, donde los platos son muy muy carísimos, ¿verdad? Y en la mesa te ponen un montón de cubiertos a la derecha, cubiertos a la izquierda, vasos al frente, cuchillitos para no sé qué. ¿Alguna vez te has sentado a comer en una mesa así? Así eran las mesas del rey, ¿no? Así eran las mesas del rey. Y entonces cuando Mefiboset va y se sienta a la mesa del rey, él tiene que soportar las comparaciones. Imagínate a Mefiboset, lisiado, está yendo a sentarse a la mesa del rey y de pronto ve a los demás hijos del rey también. Ellos bien vestidos, bien puestos, ellos se sientan, saben qué cubiertos usar, saben qué plato va a seguir, cómo tengo que actuar, con qué mano debo tomar la copa. Ellos saben todo, pero Mefiboset no sabe nada porque él viene dejando su identidad de perro muerto. Él viene dejando esa identidad de su pasado y tiene que aprender a tomar esa identidad de hijo del rey. Entonces, él de pronto se siente comparado, se siente menor, de pronto ve de repente a Salomón, hermoso él, lleno de vestidura fina, de un... ¿cómo son las príncipes? Tienen un aire de príncipe, un aire de realeza. Mefiboset, siendo de sangre en real, no tenía esos aires porque no había vivido nunca en un palacio. Él ya está en el palacio, está a la mesa, pero no sabe cómo comportarse y él se está sintiendo comparado. A pesar de que otras personas estén en la posición que tú quieres estar o a la que tú ya llegaste, eso no significa que tú no puedas ser uno de esos, que tú no eres ya un hijo de rey, un príncipe y una princesa. Número tres, para terminar, hay que vencer a los nuevos enemigos. Por ejemplo, de repente por ahí había... estaba el hijo de David, Absalón, aquel hijo malo que siempre estaba levantándose contra su padre y de repente en algún momento le recordaba, oye, tú no eres de la casa, tú no eres de esta casa real, eres de afuera. Entonces, bueno, vengan esos pensamientos a tu corazón, cuando vengan esos ataques de decirte que tú no eres lo que Dios dice que eres, entonces es un enemigo al que tú tienes que vencer. Te invito a que puedas leer más a fondo esta historia de Mefiboset que me gusta muchísimo y nos ayuda a recuperar nuestra identidad de hijos de Dios. Así que te invito a que puedas profundizar más este estudio en el libro de David, por favor. Comparte este bello mensaje y que tengas un hermoso y lindo día.